Al debatir temas de la agenda política en la Cámara de Senadores, el senador, hermano del nefasto ex gobernadrón de Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, del Narcopartido Acción Nacional, pidió cínica y descaradamente que Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas, emanado de las filas de Morena, actúe ante la crisis de inseguridad que dejó su narco hermano, y para eso refirió que en cinco meses han supuestamente desaparecido 1.443 personas en Tamaulipas, cuestionando la liberación de un presunto líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, y usando para lucrar políticamente el secuestro de ciudadanos norteamericanos que provocó un estado de alerta en Estados Unidos, finalizó el misógino narco hermano de Cabeza de Vaca. Tras escuchar el brutal cinismo de uno de los narcopanistas que sumió a Tamaulipas en la narcoviolencia, el senador Félix Salgado Macedonio de Morena, sorprendido por su desfachatez, le reviró contundentemente que lo que ocurre en Tamaulipas tiene un fondo, no es nuevo, y cuestionó tajante que se busque culpar al actual gobernador de Tamaulipas de la descomposición que hay en dicha entidad, cuando acaba de recibir un estado destrozado por los narcopanistas. Finalmente consideró que lo que ha venido sucediendo es realmente resultado de décadas de corrupción, y aseveró que la actual política de seguridad nacional del presidente AMLO ha dado excelentes resultados. Finalizó cerrándole así la boca a otro narcopanista cínico. Veamos enseguida cómo el senador Félix Salgado Macedonio hace polvo al hermano de Cabeza de Vaca por atreverse a golpetear al nuevo gobernador de Tamaulipas por órdenes de Narco X González. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, presidente. Para solicitar el turno directo a comisiones de un punto de acuerdo en el que estoy requiriendo al titular del gobierno del estado de Tamaulipas su actuación inmediata ante la crisis de inseguridad y delincuencia organizada que prevalece en el estado de Tamaulipas desde que tomó posesión en octubre del 2022 a la fecha. Quiero decirles que en tan solo cinco meses de octubre al día de hoy han desaparecido en Tamaulipas mil cuatrocientas cuarenta y tres personas, las cuales doscientos noventa y dos son mujeres. Es decir, que en Tamaulipas el día de hoy en esta administración desaparecen nueve personas al día. Quiero destacar también la vergonzosa actuación del gobernador ante la liberación del líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, quien tiene claros vínculos con el cartel del golfo, vínculos reconocidos por el general secretario de la defensa en una mañanera. También la nula actuación del gobernador cuando el fiscal estuvo a punto de aprender a un objetivo de la delincuencia organizada en Mante, Tamaulipas el primero de diciembre del 2022. Resulta que fue rescatado impunemente en un helicóptero que se movía en el espacio aéreo de Tamaulipas sin ningún control, sin matrícula de registro. Es decir, como en las películas de Netflix de Narcos, llegó un helicóptero a un campo de fútbol a llevarse a ese delincuente sin ninguna restricción y sin que el gobierno de Tamaulipas diga algo al respecto. Quiero culminar con el incidente internacional al que hemos sido objeto por la desaparición y el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en el municipio de Matamoros, de los cuales dos fueron asesinados a manos del crimen organizado. Por lo que el país vecino hoy se encuentra en un estado de alerta. Quiero destacar que todos estos hechos y esta descomposición que vive el estado de Tamaulipas no se puede explicar sin la complicidad del gobernador con el crimen organizado. Es decir, que el gobernador Américo Villarreal, en aras de llegar al poder, pactó con el crimen organizado. Y quiero destacar que en Tamaulipas a los criminales se les combate con determinación y de frente, no con abrazos, ni mucho menos se puede combatir el crimen organizado, siendo parte de él. ¿Es cuánto, presidente? Concluya, senador. Estamos en dictámenes, pero vamos a dar, desde luego, equilibrio a la participación. ¿Es con el mismo objeto, senador Félix? Adelante, senador. Dos minutos para continuar con los dictámenes. Pero, dice el sticker del TikTok, no manches, me está saliendo bigote. No lo puedo creer. Estoy anonadado. ¿Quién está diciendo esto? Que hay una tremenda descomposición en Tamaulipas. Yo me hubiera quedado callado. Pero, no admito que estén culpando a nuestro gobernador recién entrado al ejercicio de gobierno. Bueno, lo que ocurre en Tamaulipas tiene un fondo y viene de hace muchos años. No es nuevo tampoco. Tampoco puedo decir que toda la culpa es de tu hermano que va saliendo de gobernador y que entiendo que tiene orden de aprehensión o que anda huyendo. Es un estado, como tantos estados de la república, como la misma república, que la dejaron en llamas. Acuérdense, la dejaron en llamas, envuelta en la violencia. ¿Se acuerdan de aquellos enfrentamientos donde había muertos en fuegos cruzados? ¿Y cómo le llamaban a eso? Cuando morían en fuego cruzado. Y no había culpables, no había responsables. Y bueno, ahí está la prueba de que había un narcogobierno. Había un narcogobierno. Y la mejor demostración, pues es que el expresidente de la república, Felipe Calderón, no vive en México. Enrique Peña Nieto, no vive en México. Ernesto Zedillo, no vive en México. El único que vive en México es Vicente Fox, que está cultivando marihuana en sus ranchos de Guanajuato. Y que es uno de los grandes promotores de la venta de la marihuana. Yo creo, compañero, que este asunto no es de ahora, con todo respeto. Porque no se puede culpar al actual gobierno de lo que ha venido sucediendo cuando son décadas de deterioro, de corrupción, de violencia. No es nuevo. Y ahora, pues, yo no admito que se culpe a un gobernador o a un presidente de la república como Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el mejor presidente que hemos tenido en México. El mejor. Que le cuestionan, que abrazos, no balazos. Discúlpeme, pero ya no es como era. Ya no hay matanzas, ya no hay Ayotzinapa, ya no hay nada de lo que ustedes quisieran ver. La política social de Andrés Manuel es una de las mejores y que ha dado buenos resultados. Es abatir la pobreza, abatir el rezago y no las balas. Ustedes son los de las balas. Miren, ¿quién fue el que metió las armas a México en aquel programa Rápido y Furioso? ¿Quién las envió de Estados Unidos a México? Y en México, ¿quién las pidió y quién las pagó? ¿Y cuál es el argumento? No se ha hablado de eso. Del Rápido y Furioso. ¿Alguien lo pudiera explicar? Muchas gracias por su atención. Vamos a abrir, tenemos considerado esta mesa directiva, tiene considerado dos minutos, tiene considerado dos minutos para participaciones abiertas. Denme oportunidad de avanzar con las minutas que la Junta de Coordinación Política definió con sus coordinadores. Tenemos en discusión el dictamen. No hubo alusiones, no hay alusiones. No hubo alusiones. Pero en la siguiente ronda que va a haber de dos minutos, lo invito a que se anote para que pueda participar. Con mucho gusto, le reservamos sus dos minutos en el siguiente espacio que se va a dar. Tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se abroga la ley sobre delitos de imprenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.